Música Nos van los días y las rutinas siempre se hacen No hay nada que hacer ya jamás la TV Eso es un poquito que no tiene nada que ver Con tu idea solo quiere tranquilidad Lucha de poderes en los medios solo vean Solo mentiras y manipulación Que se vayan todos Solo quieren el poder de su día Suéltalo, destruye tu poder Continuar en España con su fuerza propiedad Las mentiras creer, no se quiere engañar Ningún gobierno que venga a salvar Solo con autonomía podemos avanzar No hay quien quiere, ellos quieren el poder No voten, no siguen su hueco Que se vayan todos Solo quieren el poder Destruye su estado, destruye su poder Música 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 Gracias por ver el video.